Tienes que tener la bomba para que le diga un poco de... Yo quien es primo, tal y tal. Tienes que tener la bomba para que le diga un poco de agua. Tienes que tener la bomba para que le diga un poco de agua. Tienes que tener la bomba para que le diga un poco de agua. Tienes que detener la bomba para que le diga un poco de agua y que le diga un poco de agua. Gracias.